¡Buen trabajo, Spyro! Los orbes que llevas han activado el portal. No encontrarás ningún talismán en la ruta oceánica, pero si eres rápido, conseguirás un montón de tesoros. ¡Diviértete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, Spyro. Este es el campeón del circuito. Para ganar la carrera, tienes que volar a través de los anillos. Ten cuidado. Si Cazador pasa antes por uno, empezará a encogerse. Cazador pasa antes. Cazador pasa antes. Cazador pasa antes. Cazador pasa antes.